Y muy bien amigos, sean todos bienvenidos a este juego llamado Geometric Wars 3 Y ahí todo el mundo anda con temas de Geometric, Dash, Geometric, etc. Vamos a jugar Geometric Wars, este juego que está para dispositivos móviles Y lo pueden descargar, no sé si está para Android, pero sí se encuentra para iOS Geometric Wars, yo lo he jugado anteriormente en Xbox, un juego bastante buena onda Y por supuesto viene con las modalidades clásicas de juego Que es el modo, si no me guio con el evolucionado, no, el evolucionado es el modo tradicional de juego que conocemos de Geometric Wars Y para que vean de que yo me he recontra, que he enviciado en este juego En el modo aventura, vamos a adentrarnos y podrán ver de que me he terminado todos los niveles de Geometric Wars Así tal cual Vamos a ver atrás, vamos a iniciar el modo clásico para que lo puedan ir entendiendo Porque creo que es más fácil que lo tienen de esa forma He evolucionado La idea de este juego es que, bueno, tú eres una nave pixeleada Y Y la idea es dispararle a estas cositas, seguir adquiriendo estas cositas verdes que están por acá Y Cada nave o cada cosita que ven por alrededor tiene diferentes modalidades de comportarse Que todas por supuesto van cambiando dependiendo del color que tienen, la forma y todo Cada una se comporta de forma totalmente diferente Y la idea de este juego es que normalmente va quedando un poquito la cagada Es un juego con una gráfica muy entretenida Me gusta este estilo como de Como de estilo como 8 bits, como revolucionario Lo bueno es que también es un juego, si tú sueltas como el touch Se daban cuenta que dejé de disparar con un otro trigger La nave automáticamente dispara a los objetivos cercanos Esto es bueno en algunos casos Pero no siempre Porque a veces la nave no sabe para dónde disparar Marioso, se activa un agujero negro Ya empezó a caer la cagada Bueno, en realidad aún no Tenemos 3 bombas, esos son los churiquens como del lado, entre comillas La idea es alcanzar el mayor puntaje posible Como podrán mil récordes de 9 millones Que puntos, soy recontravisado para este juego De hecho este juego me llegué a jugarlo cuando estuve de viaje en Londres En avión Me lo re-terminé en ese lugar Oh, ok, perdí una vida Maravilloso, esa weá fue una weá estúpida de mi parte Ok Nice Auberos negros Vamos por los lados Este juego, no me acuerdo cuánto vale Pero si no me equivoco vale entre 3 a 4 dólares La verdad, no recuerdo Pero yo considero de que vale la... Oh, casi me muero Realmente vale mucho la pena este juego Pero bueno, para las personas que le gustan este tipo de juego como a mí Está maravilloso De repente, uy, muchos ítems Concha de tu madre, MF Ah, me re, me re a weón, eh Por cada millón de puntos... Concha de tu madre No, hijo de tu fruta madre Explosión Me atuve de bubar, lo lamento Shame on me Shame on me Voy a ganar una vida ¡Ah! 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 No sabía a Bradón de ir en ese lugar Este juego, sin duda, es una weá estúpida En algunos... Nooo, concha ¡En placer! Hubo muchos ítems Cada uno de esas gemitas verdes va aumentando el poder de multiplicador que tú tienes En el dentro del juego Que significa que en... Cada que vas haciendo más puntaje, más... Concha... Nooo Re-contra-cagué de nuevo Me llevo 2 millones de puntos Estoy cagando, voy a poder hacer más gerenca La idea es aumentar el multiplicador a lo máximo posible Cosa de... Concha, 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 concha Uy, me van a salir de aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, concha, te extrae la cuooook! ¡Digo que lo puedo usar! ¡Viene la nave roja, concha, tu madre! Esa nave roja, culián no sé si la vieron, pero es una nave de mierda Es decir que estás arriba ¡Esta es! Concha, tupico, 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 pico, tupico, 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 pico, tupico el juego en sí es maravilloso la otra novedad es que tiene como este juego que me gustó harto es que no solamente tiene el modo chucha volví a poner esta web no tiene solamente eso sino que además incluye el modalidad como les dije yo de aventura donde uno puede como ir seleccionando mejoras y conseguir por ejemplo voy a poner el último jefe del juego a los spoilers que web no en realidad no mucho spoiler con atacar se le puede poner como booster si tú quieres que alguna guay te ayuda a recoger las cosas si hay otro momento como disparando sean hueas etcétera me gusta el agujero negro para que vean que igual cambia un poquito el estilo de juego ahora igual como que por ejemplo este es un boss pero es un boss hijo de puta se le puede pegar solamente cuando se le sale el escudo de repente hay una hueá de bonus que aparecen y te ayudan a subsistir vamos a ver si toco esta mierda roja a los lados muero para que lo suman en este caso por el momento los bordes no me matan pero posteriormente si lo van a hacer creo que vean lo complicado que este boss me costó como quince intentos o mas terminarme o sea solamente pegado en esta fase de este boss es un boss hijo de puta de verdad yo ni siquiera me lo termine en el viaje yo tuve que llegar a terminar después de la casa en el baño hoy en estos juegos curos el sumo que regularmente juega como en los baños y cuando earba yo juego estos hacen lo mismo los descuido no 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 descuido avez 7 Y lo triste es que tengo una vida, y si pierdo la vida, tengo que empezar de nuevo. ¡Fuera! New face. ¡Con mucho tu madre! De cara. De cara es la realidad. Es bueno ir mezclando de repente los disparos que hace uno con el disparo automático. En algún caso. Eso fue lo que fui aprendiendo en este juego. No se requiere tanta habilidad para este juego, por este caso, como en el que usted pensaría que se requiere, ¿eh? Créanme. Si yo lo puedo hacer, ustedes cagados a la resolución 10 pesos. Debo seguir la fase del juego. No, 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 no. Uy, 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 uy. Por chica madre. ¡Uy, mierda! Perdí todo. Y lamentablemente como es un boss, es todo de nuevo. Y ni siquiera ya en la mitad. Eso es lo peor de todo. Es horrible ese jefe, es horrible. Qué horrible, güey. Atrás. Vamos a mostrar, voy a mostrarle otro. Hay niveles bonus. Que nunca jugué. Anotate tan puto como puede antes que se acabe el tiempo. Ok, nunca lo había visto, nunca. Esto para mí es nuevo, no lo conozco. Tengo 1 minuto 30 para anotar puntos. Muy bien. O sea, la clave de esto debería ser juntar la... Esa hueá que pasa entremedio así. ¿Qué fue esa hueá rosada que pasó así? No sé por qué lado. Oh, esa hueá la caleta de puntos. La clave es matar esas mierdas. Y nada, la caleta de multiplicador es esa mierda. Abajo, buena. No, concha tu madre. Bueno, pero por lo menos... Al morir, no... No. Como chucha salí de ese... Bonus, 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 bonus. Bonfire. Concha tu madre, exploté. Ocupé por el piloto automático un ratito. Yo me voy a dedicar a mover, no voy a esquivar. Y dentro del juego se dispara solo. Concha tu madre. Come, come, come. Come, 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 come. Come, come, come. Be, come, come. Come, come, come. Come, come, come. Me di un poco ahí, acomplejado. Me caen 10 segundos. Un millón. Vamos a parar el otro, no sé de qué trate, pero creo que lo hice viendo en 2 millones de puntos, está bien Adota tantos puntos como puedas, con ritmo Ah y por supuesto el escenario no siempre es hijo de puta Los escenarios pueden ir cambiando y pueden ser medio 3D, hay diferentes tipos de mapas por si acaso, no solamente es uno solo, lo pueden notar ahora, qué bueno que me pareció este mapa Uy no, esas navesitas chiquititas que te persiguen, qué lata Yo debería haber grabado esto cuando de verdad está en buen estado jugando este juego Super stage, hay un bonus, bueno Y al bonus, con fire, bueno Ahora recontra, jodanse tíos No, vienen por mí, vienen por mí con el chico, madre Super stage, bonus, con fire, bueno, bueno, bueno No, 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 no Quiero probar la ultima Que hace esta ultima, agarra tanto punto como pueda La lista Miren por ejemplo que hay otro tipo de escenario que es como circular Que parece como un tubo de confort Un tubo de papel higiénico Ay son la Son los créditos Que entretenido Jajaja Creo que es una de las mejores maneras De poder ver los créditos Ay si no matan los créditos Las huevas van Creo que era clave, no No muy clave Eran los créditos Bueno hasta los créditos le hicieron juego Buena esa, buen movimiento Dejaremos Geometric Wars Tres Dimensions Hasta acá Y nos veremos en una siguiente entrega de dispositivos móviles Adiosito Amigos míos Me pueden enviar sus recomendaciones de videojuegos Dispositivos móviles Acá abajo en los mismos comentarios De este mismo video Adiosito Amigos míos Amigos míos Donde Comp Oscar Gracias.